¿Qué tal amigos de la Ensalada Musical? Yo soy Francisco Avilés y soy el cazador. Por aquí o por allá anda Irving Thomas y el condenado de Antonio Galvez. Nosotros nos encontramos a las afueras de Tracolza. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a ver qué capacitaciones hay y todo lo que usted quiere saber. Cómo se comportan, cómo son y a ver si de veras hay esos choferes altos y guapetones que nos están presumiendo por todos lados. Estamos en la Ensalada Musical. ¡Acompáñenos! Me encuentro con el señor Daniel López. Él es uno de los conductores de aquí de la línea de Tracolza. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, quisiera que nos dijeras aquí a las cámaras de la Ensalada Musical de qué manera se preocupan ustedes por darle la seguridad a la ciudadanía y el servicio que todos esperamos sea de lo mejor. Pues uno como operador trata de dar lo mejor que se pueda, de dar el servicio lo mejor posible. Muchas veces debido a los problemas del tránsito y todo eso, pues hay problemita, pero nosotros estamos haciendo concurso aquí, nos dan curso para que podamos pues dar el mejor servicio. ¿Qué le quieres decir tú a las familias de Cabo San Lucas que toman los transportes que ustedes conducen? ¿Pueden sentirse tranquilos? Pues a nosotros en sí nos tratan de educarnos como choferes, pero también que la ciudadanía le eche tantitas ganas y también se eduque tantito sobre cómo usar el servicio. Excelente. Bueno, esos son los puntos de vista que tenemos de los choferes, los que todos los días están ahí batallando atrás del volante y nosotros seguimos en la Ensalada Musical. Me encuentro con el señor. Rubén Tostado. Señor Rubén Tostado, platíquenos un poquito qué quiere decir tracolza, de qué está compuesto tracolza y todo esto. No, pues nada. Cortale esa. ¿Qué pasó, Tostado? ¿Viste a la radio? Esto va a salir en lo chusco, ¿eh? Bueno, como ustedes pueden ver también, les gana la risa. Esto es parte de lo que podemos hacer en la Ensalada Musical. Vean nada más a mis espaldas cómo están riéndose. Esto es algo real. También ellos se la pasan cotorro y todo. Pero bueno, el caballero que queríamos entrevistar prefirió correr. Seguimos con ustedes. ¡Tracolza! Hoy me encuentro con el señor Pascual Álvarez, el presidente de Tracolza, quien, por cierto, están en este momento impartiendo un curso para todos los conductores. Tu familia puede viajar tranquila en Tracolza. Y si no, señor Pascual Álvarez, platíquenos un poquito de qué se trata esto. Claro que sí. Buenos días. Bueno, en estos momentos, como usted lo acaba de decir, estamos capacitando a todos los choferes del transporte público de aquí de Buscabos. Inclusivamente Tracolza, Barco Varado, Cabeza de Ballena, Tuce y El Arco. Las cinco agrupaciones se preocupan para que la seguridad de los usuarios que nosotros conducimos pues vayan tranquilos, vayan contentos. Es uno de los primeros puntos que buscamos nosotros para que los choferes pues estén capacitados a la defensiva en cualquier momento que surja algún problema dentro de su área de trabajo, pues puedan ellos ver de qué manera podemos salvar o evitar accidentes. Para que vean, esto es una realidad. Las agrupaciones que están en Tracolza están trabajando para la seguridad de ustedes y nosotros seguimos en la ensalada musical. Nos encontramos con el oficial Flores Mendívil, Francisco Flores Mendívil. Él se encuentra impartiendo una capacitación en estos momentos en las oficinas de Tracolza. Pero que sea él quien nos comente de qué se trata esto. Oficial, por favor. Buenos días. Sí, pues en estos momentos estamos dando capacitación en relación a conducir a la defensiva. Tenemos ya una semana impartiendo el curso. El curso se divide en tres módulos. Uno de ellos es conducir a la defensiva. El segundo módulo es reglamento de tránsito. Y otro es prevención de accidentes. El curso lo está organizando Tracolza en coordinación con la Dirección Municipal de Transporte. Y a mí en lo particular me toca venir dos veces a la semana. Vamos a estar por un periodo de dos meses aquí en Cabo San Lucas y otros dos meses en San José del Cabo para abarcar a todos los conductores de las diferentes líneas de transporte público local. Todo enfocado a la seguridad del usuario de la vía. Ok, bueno, pues ustedes ya lo pudieron escuchar. Aquí se están profesionalizando los señores. Las autoridades están cerquitas para estarles impartiendo los cursos. Y todo va en beneficio de la ciudadanía. Gracias por continuar en la ensalada musical. Gracias por ver el video.